Somos perseverantes y aunque nos quedáramos sin gente, de todas maneras seguiríamos luchando por los conciliados y por los principios, pero es mejor caminar acompañado del pueblo. Y así como ustedes, afortunadamente hay millones de mexicanos que no se rinden, que siguen adelante. Por eso me da gusto estar con ustedes, estoy de nuevo recorriendo todo el país, vengo de Rebúntula, más tarde vamos a hacer también presencia en la Asamblea de Ciudad Valle. Y así empecé esta nueva gira el día 10 de enero por Quintana Roo. Ya terminé de visitar municipios de Tlatán, San Peque, Tabás, Coquial, Oaxaca, Tlaxcala, Ruevo. Ya 16 municipios municipios del norte del país, de Baja California, Sonora, Canaloa, Colima, Tlaxcala, Jalisco, Michoacán. Hace dos días se terminó una gira por 31 municipios para permitir que aumente el IVA del 16 al 19 por ciento. Y para cobrar IVA en alimentos, en medicamentos, en transporte público y en otros artículos de consumo generalizado. Es decir, van a cobrar impuestos por el frijol, por el arroz, por el aceite, por el azúcar, por los artículos de primera necesidad. En eso no se sale por el control que quieren de los medios de comunicación. Eso no sale en la televisión, tampoco se ve en la televisión de que Peña Nieto se compró un avión de siete mil millones de pesos, de lo más mucoso del mundo, siete mil millones de pesos. Lo que sí sabe la gente, porque les conviene a los contentados, es que ahora va a haber un plan para supuestamente combatir el hambre. ¿Cuánto van a decidir a combatir el hambre? Si es que lo hacen, tres mil millones de pesos. ¿Cuánto vale el amor de Peña Nieto? Siete mil millones. Ni la mitad de lo que vale el amor de Peña Nieto es lo que van a decidir a combatir el hambre. Muchas cosas se desconocen. Si nos atenemos a lo que vemos en la televisión, todo está muy bien. Es el mundo color de rosa, pero la realidad es otra. Eso es lo que ustedes viven y padecen y por más que aponten a la gente con el bombardeo publicitario, con la manipulación, hay muchos que se dan cuenta de que esto está mal, que este es un régimen podrido en donde solo se beneficia a una pequeña minoría, a costa del sufrimiento de la mayoría del pueblo. Por eso qué bien están emitiendo. Estamos escuchando al Comité Municipal de Moreno. Qué tiene que hacer el nuevo Comité Municipal Tiene tres tareas principales. Primero, organizar. Si ya están constituidos el Comité Municipal, ahora hay que tener tres comités en las colonias, en los barrios, en los pueblos, en las comunidades. Tener cuanto menos un comité de morena en cada sección electoral. Lo segundo es seguir orientando a la gente, despertando al pueblo, haciendo conciencia. Porque ahí está la clave de todo. Lo que bien se comprende, difícilmente se olvida. Y tenemos que seguir cambiando la mentalidad del pueblo. Se ha avanzado así, entre todos, convenciendo a familiares, amigos, a compañeras, compañeros de trabajo. Y así tenemos que seguir convenciendo a familiares. No fue poco que en la pasada elección obtuvimos dieciséis millones de votos. Eso fue lo que nos reconocieron. Dieciséis millones de votos. sin entregar despensas, sin entregar materiales de construcción, sin comprar votos. Dieciséis millones de mexicanos libres que decidieron votar por un cambio verdadero. Entonces tenemos que seguir haciendo esa labor. y también hay que seguir orientando a la gente porque esta mafia de poder lo que quiere es mantener este régimen con el tráfico que hacen de la pobreza de la gente. domina de dos maneras. Domina de dos maneras. ¿Cómo es su control? Primero, porque son los dueños de los medios de comunicación más influyentes. Y así es como administra la ignorancia del país. Y segundo, porque se vale de la pobreza de la gente. Peñerieto y el PRI no ganaron limpiamente. Compraron los votos. Compraron millones de votos. ¿Dónde sacaron los votos los del PRI y Peñerieto? En las zonas más pobres de México, donde hay más necesidad. En las comunidades más pobres y en las colonias populares de las ciudades, donde también hay mucha pobreza. Ganaron nosotros en las ciudades, pero gana el PRI en las zonas más pobres. Eso pasó aquí y pasó en todo el país. Por eso tenemos que hacer mucha labor con la gente. Porque esta banda de la gente que mal gobierna va a querer seguir manteniendo este régimen de opresión de esa manera. ¿Van a seguir repartiendo milagas tantas para mantener al pueblo sobreviviendo nada más, mientras ellos se siguen quedando con las cajadas más grandes del presupuesto, y se siguen quedando con los bienes de la Nación y de los mexicanos? Ese es el sistema que quieren establecer. Repartir y ganar. Darles, limontas, y así obtenerlos todos. Y esa labor lleva al trabajo, porque ya esa adversidad se ha venido arraigando. Van a llegar, a lo mejor, algunas comunidades, algunos pueblos de Tabasú Chávez, y les van a decir, ¿ustedes qué dan? Ustedes no dan nada, el PRI sí nos da. Hay que decirle a la gente que el PRI no da nada, que el PRI quita, que el PRI esclaviza, que nosotros lo que queremos es que la gente se nivele y que no se convierta en un pueblo limonero, sino que sea un pueblo que tenga garantizados sus derechos para que haya trabajo, que haya buenos ingresos, y por sí mismo la gente pueda progresar, pueda salir a dar. No estar recibiendo nada más danas, limigadas. Y no ver a los pobres como los culparlos. No culpar a los pobres, entenderlos, porque la pobreza, ustedes lo saben, es terrible. El que está en la pobreza está pensando, ¿cómo hidrarla? Está pensando en el día a día, está pensando en comer. Y cuando le hacen una proposición inescorosa, caen por necesidad en la tentación. Esto muestra en el patate típico en donde un personaje entregó su herencia por un plato de lenteja. Si lo analizaron bien, la culpa no fue de él, sino del que se valió del hambre de su hermano para quedarse con su herencia. Aquí la adversidad, la culpa, es de la mafia del poder. No me da pena. Lo que tenemos que hacer es explicarle a la gente que si sigue este régimen, si siguen vendiendo su voluntad, si siguen vendiendo su voto, va a ser muy difícil sacar a la gente porque los que mandan en el país son los dueños de la fábrica de pobres. Y nunca van a querer que dejen de haber pobres, que salgan los mexicanos de la pobreza, porque entre más pobreza haya, más fácil se les va a hacer conseguir los votos. Por eso, tienen ustedes que hacer esa labor de orientación que es muy importante. Recapitulando, es organizar, orientar mucho a la gente. Y lo tercero, decirle a la gente que estamos formando este nuevo partido, que Morena se está organizando como partido, que nos estamos organizando todos. Decirle a la gente también que yo ya no estoy en el PRD. Yo fui fundador del PRD hace 24 años. Fui presidente del PRD en el Estado Natal, en Tabasco. Fui presidente nacional del PRD. Pero en septiembre del año pasado, en el Zócalo de la Ciudad de México, tomé la decisión de separarme del PRD sin pleitos. Sencillamente, no estoy de acuerdo.